Un motociclista de 25 años resultó lesionado luego de que un taxi le quitara derecho de paso cuando transitaba con vía libre por la calle de Obregón en la colonia Landín a donde acudieron los cuerpos de auxilio. Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando se recibió el reporte al 911 mencionando que un taxi se había atravesado al paso de un motociclista que viajaba hacia el norte por la calle en mención. Se dijo que el ruletero se incorporó desde la calle Quinta pero no se percató de la proximidad de Juan Hernán que acabó chocando contra el ángulo delantero izquierdo lo que provocó que saliera proyectado. Para médicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y luego de evaluar al motociclista decidieron trasladarlo de urgencia a un hospital. Presentaba probarle fractura de pierna izquierda. José Celestino de 50 años llamó a su empresa aseguradora para responderle al afectado. Sin embargo el ajustador de la empresa CPT se negó a respaldar a su cliente pues aseguró que no tenía sistema para realizar el trámite. La situación causó la molestia de los familiares del afectado quienes decidieron reclamarle al representante de la empresa quien al verse presionado optó por otorgar los derechos a su cliente así como al afectado. Para Telezócalo, Daniel Revilla.